Persiguiendo vas Mil estrellas que de oro negro son No las puedes ver, brillan sin razón Vives las tinieblas del terror sin par En un mundo muerto a nadie amarás Sombras grises viven su verdad azul Huyen de la vida, huyen de la luz Y las aves negras volando en la noche Sobre un campo santo Cuerpos que ya no ven Que un sol despunta el alba en occidente Trayendo vida La neblina baja Sobre un mar de leche Donde beben todos los seres humanos Que existen todavía en la tierra Arrepentido No llores más No grites más No grites más Que así se acerca la vida de vuelta Para que se repita la historia muerta Viendo de levantar lo destruido Pero no podrá Pero no podrá No podrá Pero no podrá Pero no podrá No podrá El sol se apaga Descienden las tinieblas No verás más la luz La luna intenta salir detrás de las nubes De sangre se teñó Una becerra piña va desfocando cuerpo Ya en tu preparación Nada vivirá La tierra se destruye Víctima del hombre Repleto de maldad Humanos insensibles Que por las armas piensan Va a aplicar una verdad Bataños entre hermanos Reprimen sus ideas Por pura vanidad Nada quedará Mira en tu interior Verás florecer La serpiente negra Que engendra tu ser Dentro del pantano Sale un gris vapor Ya te vas hundiendo No tendrás peor Muchas distraction No tendrás peor Ya te vas hundiendo No extensive Ya te vas hundi ¡Gracias! 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 Mira en tu interior, verás florecer La serpiente negra que engendra tu ser Dentro del pantano sale un gris vapor Y ya te vas hundiendo, no tendrás perdón ¡Gracias! ¡Gracias!